BPM Camino entre las sombras, el cielo es todo azul Ellos no son ejemplo, pero ni yo ni tú Voy a escribirte bien, mis dedos en tu piel Me mantengo fiel, no todo es lo que es But I gotta say it, huyendo rápido En el camino de los sabios vives trágico Dame la mano tú, o la lleva el demonio Paso de cero a cien, las causas en el folio But I gotta fail it, todo lo que quieres Lo consigo si tengo que estar ya sin dormir, ¿entiendes? Está todo al revés, no tengo que volver Ya hice todo lo correcto y me crucifiqué He viajado entre personas, no lo comenté A cada segundo muerto pierdo lucidez A cada segundo vivo pierdo sensatez El objetivo es obvio, but I gotta say it All I want is you, not all ok El rey no tiene corona si no estás tú De faith ha puesto mis fichas al corazón Eh bro, se clavan las espinas cuando es la traición But I gotta make it, convertir el odio Abrimos las botellas de champán en nuestro podio Dicen que todo esto se va a derrumbar Y que de faith But I gotta make it ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.